Un hombre que difundió un video íntimo de su expareja fue vinculado a proceso. Aunque la ley Olimpia existe para la defensa de las víctimas de este delito, aún no hay una difusión suficiente. Muchas de ellas no quieren denunciar. O sea, primero hay un desconocimiento de la ley, ¿no? Es decir, no hay suficiente información y campañas que se generen para que se conozca la ley y que se conozca además que cuando ocurra una situación de esta, quien cometa esas conductas es una conducta delictiva que debe ser sancionada. El caso reciente ocurrió en Puerto Vallarta, Jalisco. La víctima tuvo conocimiento de la difusión del video al ser avisada por un conocido, por lo que acudió al Centro de Justicia para las Mujeres. Hace falta mucho desde el sistema de procuración y de administración de justicia para el acompañamiento de estos casos y de estas denuncias, ¿no? Justamente quien denuncia tiene que estar acompañada en procesos terapéuticos, es decir, en procesos de psicología. Aunque la ley Olimpia fue llamada de esta manera por Olimpia Coral Melo, que como víctima impulsó la propuesta hasta ser la realidad. El pasado mes de julio, por primera vez un hombre recurrió a la ley al ser víctima de su exesposa. Una conducta que se ajuste a este tipo penal, quien la cometa definitivamente debe de ser sancionado. Ahora, quienes la cometen, o sea, no dudo que pueda ser que algunas mujeres realicen ese tipo de conducta por alguna razón. Pero lo que está comprobado es que en el 99.9% de los casos son los varones los que ejercen este tipo de violencias en contra de las mujeres. Paola Ortega, Cebes, Quiero TV.